No habrá distancia que nos separe, óyelo bien Ya que te quiero con toda mi alma y no es que interés Y a ti te quiero porque eres buena siempre conmigo Tú me acaricias, tú me comprendes, me haces feliz Tú me comprendes de tal manera que yo me asombro Pues bien adentro, yo solamente sé cómo soy Y no quisiera perderte a ti Por nada en la vida, que inseparables seremos hasta el final Y si muriese primero yo, te espero allá arriba Inseparables mi amor, hasta el final Inseparables, inseparables hasta el final No habrá distancia que nos separe, este amor es inseparable Inseparables, inseparables hasta el final Tú me acaricias, tú me comprendes, me haces feliz, tú me entiendes Inseparables, inseparables hasta el final Siempre modestar, rimándonos, riéndonos, besándonos, adorándonos Inseparables, inseparables hasta el final Enamorados para siempre Hasta que la muerte nos separe ¡Suscríbete al canal! 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 Siempre seremos Inseparable hasta el final Hasta el día que llegue la muerte este amor seguirá Inseparable hasta el final Inseparable, inseparable, inseparable Tú para mí y yo para ti seré Inseparable hasta el final Esta fue la promesa que hicimos cuando nos casamos Inseparable hasta el final De no separarnos Inseparable hasta el final Y después de muerto en la gloria estaremos Inseparable hasta el final Inseparables ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!